Se va a cambiar porque algo lo va a ganar. Hoy, güey, justo se va a cambiar porque algo lo va a ganar. Se va a cambiar porque algo lo va a ganar. Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el municipio. ¿Estamos listos para ganar? ¡Sí! ¡Claro que vamos a ganar! ¡Baneramente Dios, ustedes! Hace dos meses iniciamos un proyecto pisando firme, caminando juntos. Hoy termina esta travesía rumbo a la victoria. Votar es hacer política y hacer política es hacer patria. Hacerlo en verde, blanco y rojo, con el entusiasmo de la esperanza, con la nobleza de la unidad y con la determinación de las convicciones, es hacer política tricolor y se hace política en el PRI. primeramente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de representar un proyecto. A mi esposa, María del Rosario, gracias por el apoyo y ser la compañera de mi vida y fortaleza en esta gran contienda. A mi equipo, formado por hombres y mujeres luchadores incansables, comprometidos con gran pasión a servir. La planilla que me acompañó durante este tiempo y fuimos testigos de tanta confianza brindada por los cientos de boboquenses que nos abrieron las puertas de su casa a escuchar nuestras propuestas y a recoger sus sugerencias. Iniciamos esta campaña con muchos sueños, ilusiones y aspiraciones. A todos ustedes por estar aquí, ciudadanos de Huehuca y todas sus comunidades, muchas gracias por creer en mí. Y así, estoy orgulloso de ser huehuquense. Hoy me encuentro satisfecho y con mucha responsabilidad por tanta confianza que me han brindado. Durante estos días de campaña, visitamos casa por casa a las familias boboquenses. Hemos recorrido calles trabajando sin descanso, con la única finalidad de escucharlos y conocer su sentido. Por eso, me siento comprometido y con buenas causas, movidos por el protono argumento de trabajar para ustedes. Sobre todo, por los que menos tienen. Conocimos un huehuca diferente, con muchas necesidades, pobreza y gente olvidada. Por eso, yo quiero trabajar para ustedes. Por obligación jurídica y convicción ética, estamos sometidos a la legalidad. Y nos aseguraremos de que los demás también lo hagan. Habremos de denunciar cualquier desapego a la ley. Hoy, echaremos mano de todos los medios para evitar las trapacerías de quienes no son capaces de convencer. No los vamos a dejar pasar ninguna. Vamos a ganar, porque fuimos los únicos que realizamos una campaña de compromisos. Compromisos que hicimos juntos el día que te visitamos a tu casa y te escuchamos. Estuvimos convencidos que no podíamos proponer nada sin antes escucharte. Estoy listo para hacer las cosas bien. Con las manos limpias, trabajaré para ustedes con aptitud y comprometerme y con aptitud para servir. Álvaro, presente, serán nuestro presidente. Álvaro, presente, serán nuestro presidente. Álvaro, presente, serán nuestro presidente. Ganar, ganar y prosperar para lograr seguridad, justicia y paz. En síntesis, una sociedad igualitaria con derechos plenos para todos. Somos el partido de la transformación, el de las más grandes responsabilidades, el que respeta, el que respalda a quien liderándonos ejerce el poder sin buscar la jugacidad y la popularidad, sino con la responsabilidad de hacer lo que se debe. No me cabe duda que en Guujucar vamos para adelante. Con el mejoramiento de las comunidades, con el impulso al campo, a los proyectos productivos, fuentes de empleo, ampliación de los programas sociales, caminos, mejoramiento de casas y centros de salud. Desarrollo urbano y rescate a los espacios públicos con más pavimentaciones, más vialidades, más parques de áreas verdes, más espacios culturales y deportivos. Mayor impulso a la participación en convivencia ciudadana, un Guujucar más bonito y limpio del que estamos orgullosos. Más apoyos, más apoyos e impulsos a la educación, pero sobre todo trabajaremos cada día en mi gobierno para que tú y tu familia vivan seguros, disfruten una vida plena, tranquila y en paz. Compañeras y compañeros, con la humildad hoy les quiero decir que los he sabido escuchar. Con alegría he de trabajar para la comunidad, con la responsabilidad que he hecho compromisos que mañana serán cumplidos y con una política diseñada con la cabeza para ejecutarla con el corazón. Quiero pedirles a la inmensa mayoría de los buquenses que este 7 de junio, con su voto, me den su confianza y la oportunidad de servirles. Con la fuerza de la política, promoveremos los obstáculos, ganaremos sin derrotar a nadie y ganar será apenas el principio. Habremos de seguir trabajando por lo que más quieren, libertad, prosperidad, justicia y paz para las familias. Arriba, Guujucar. Arriba, Galisco. Arriba, el PRI. Vamos, que ganamos. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Ajuego! 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 Nada más quiero aclarar unas cosas que se escucharon por ahí ayer. Prometí a un Tocosagua que sí se podía poner una antena para celulares y ayer decían que era imposible. Les quiero decir que no es tan costosa poner esa antena en Tocosagua. Ando investigando antes de hablar. Por eso les digo, no son mentiras lo que les ando diciendo. La antena vale 380 mil, alcanzaría Tocosagua y Ciénaga y 480 mil se alcanza hasta el privado. ¡Ajuego! ¡Ajuego! ¡Presente! ¡Será nuestro presidente! ¡Ajuego! ¡Presente! ¡Será nuestro presidente! ¡Sí, también puede! Claro que sí. También en San José me decían que no se podía meter en internet. También estuve investigando y no sale tan caro, sale de 25, 30 mil meter el internet para los jóvenes que hacen sus tareas. Eso también sí se puede. ¡Sí se puede! 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 También eso sí se puede. todos los proyectos y todo lo que nosotros les propusimos, primero lo investigamos y vimos que son programas que no son muy caras, sí se puede hacer el Ares Verdes, sí se puede hacer arreglo de la presa, se puede hacer la tirolesa en el Cerro Colorado, se puede arreglar a Totonilco con sus toboganes para que no salgan a otro lugar a pasearse, por ahí me propusieron también hacerle unos escalones hasta el Caracol para todo aquel que quiera ir a pasar su mañana o la tarde allá también, son cosas que sí se puede hacer y puede mover turismo, por eso le apostamos al turismo para mover huejúcar, no queremos que siga en el olvido, queremos que sea un huejúcar vanguardista, que siga avanzando y que no se quede en el olvido, para que cuando vengan los amigos norteños no digan voy y vengo y las piedras están donde mismo, no señores, queremos cambiar huejúcar y para eso estamos aquí, para cambiarlo y que se vea el pueblo que está avanzando, muchas gracias. Que llueve, 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 hemos escuchado el mensaje de nuestro próximo presidente municipal de Huejúcar, Jalisco para que pido que se escuche un fuerte aplauso. Estamos a cuatro días de decidir. Huejúcar, Jalisco, en tus manos está la decisión de seguir avanzando y transformándonos. Que recorrieron el municipio por meses compartiendo las propuestas con los ciudadanos invitándolos a sumarse a este proyecto. Muchas gracias al equipo de campaña que demostró ser una fuerza incansable de trabajo y entrega. Detrás de cada volante, de cada reunión, de cada actividad, está el trabajo comprometido, eficiente y ético de decenas de personas. Hoy tenemos una razón hermosa para celebrar. Gracias a todos ustedes por hacer esto posible. Una fuerza política que se mantiene vibrante y llena de esperanza ante la posibilidad de sacar adelante un proyecto político. Enfrentaron y resistieron con respeto y firmeza ataques injustos y hasta propaganda negra. Todos los días convencieron a cientos de personas y las invitaron a participar de un proyecto decidido, a trabajar para tener un pueblo con oportunidades para todos. Esa es la política que queremos para Huejúcar. Una política que sirva a los intereses de los ciudadanos. Una política que nos permita soñar con un Huejúcar mejor. Hicieron promesas vacías. Solo adquirieron un compromiso con Huejúcar. Hoy esta gente les dice, confiamos en ustedes. Les dicen, queremos un municipio sin corrupción ni politiquería. Les dicen, queremos una política honesta, transparente y entregada al ciudadano. A los medios de comunicación, muchas gracias también. Y a todo el pueblo de Huejúcar, muchas gracias. Este ha sido el proyecto que ha presentado en esta bonita tarde, en esta bonita plaza, que se destina de que el 7 de junio el próximo presidente municipal de los huejucenses será Álvaro García. 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 tu aire. Queremos verte con buena salud. Queremos verte orgulloso de ser un jubiense. A toda la gente que está aquí presente, pedimos una disculpa por no ofrecer un refresco o comida, pero por respeto a la ley electoral, los invitamos después del 7 de junio, vamos a festejar un merecido triunfo. Y este 7 de junio, todos a votar por Álvaro García, todos a votar por el PRI, por Huejúcar. Que se viva a continuación la fiesta del PRI, la fiesta de Huejúcar. La plaza José María Venegas se tinta históricamente. Hoy, en esta bonita hermosa plaza, se enseña el triunfo, toda la gente levanta, porque vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Este 7 de junio no no nos queda la menor duda que el próximo presidente municipal de Huejúcar será un hombre del pueblo, un hombre sencillo, un hombre de extracción humilde, un hombre que sabe seguir a la gente, un hombre que sabe lo que es el campo, un hombre que sabe lo que es la educación, un hombre que sabe lo que es la familia, me refiero a Álvaro García. ¡Alaro, acuérdate, a la gente! ¡Alaro, acuérdate, a la gente! ¡Alaro, acuérdate, a la gente! ¡Alaro, acuérdate! ¡Toda la gente levanta, se envía por las banderas! ¡Y nuestra mano, enseñé el triunfo este ¡Vamos a ganar! 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 Hoyumpa se pintará de rojo, por eso, el 7 de junio, tempranito, vayamos a las urnas. que no nos escalifiquen las expresiones, los adversarios. La gente ya decidió que el próximo presidente de Huecuta sea el amigo de Pablo, Álvaro García. Cuando caminábamos, la gente no es tan comunica. Nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? Nosotros contestamos, somos los frijistas. Llegó el momento, has escuchado, has visto, te has informado, te has dado cuenta, ¿quién es el que puede hacer lo que se propone? Llegó el momento, es hora de elegir, es hora de votar por tu futuro, por tu gente, por ti, por Huecuta. Este 7 de junio, vota PRI, Álvaro García. Para reforzar nuestra seguridad, apostamos por la vanguardia. Instalando cámaras de seguridad en puntos estratégicos, que nos ayudarán a mantener un orden las 24 horas del día. Logrando así, tranquilidad para todos. Sigue tu familia, sigues tú. Álvaro García, PRI. La construcción de pequeños áreas verdes equipadas con aparatos para que adultos ejerciten y niños jueguen. Estarán ubicadas en puntos clave de cada colonia y comunidad de nuestra república. Así la disciplina y la salud están al alcance de tu familia. Sigue tu desarrollo, sigues tú. Álvaro García, PRI. Se brindarán más programas para el campo. Más apoyo a ganaderos y agricultores. Así como más recursos y materia prima para fortalecerse. Sigues tú. Álvaro García. Álvaro García, PRI. Llegó el momento. Llegó el momento. Has escuchado. Has visto. Te has informado. Te has dado cuenta quién es el que puede hacer lo que se propone. Llegó el momento. Es hora de elegir. Es hora de votar por tu futuro. Por tu gente. Por ti. Por Huecuca. Este 7 de junio. Este 7 de junio. Vota PRI. Álvaro García. Para reforzar nuestra seguridad, apostamos por la vanguardia. Vamos a ir. Instalando cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Que nos ayudarán a mantener un orden las 24 horas del día. Logrando así tranquilidad para todos. Sigue tu familia, sigues tú Álvaro García, PRI La construcción de pequeños áreas verdes equipadas con aparatos para que adultos ejerciten y niños jueguen Estarán ubicadas en puntos clave de cada colonia y comunidad Así la disciplina y la salud están al alcance de tu familia Sigue tu desarrollo, sigues tú Álvaro García, PRI Se brindarán más programas para...